Mamá, mi vieja, mi hijo, mi amor, cómo tú estás, mi cielo, muy bien, muy bien, mamá, feliz, feliz, fíjate mamá que te tengo una buena noticia, tú sabes que yo tengo varios años trabajando en la empresa, me van a liquidar, me va a entrar una buena suma de dinero y más uno ahorro que tengo por ahí, quiero comprarte tu casa, quiero comprarte tu casa, ay mi hijo, Dios mío, No quiero verte en estas condiciones que tú estás, no quiero verte cogiendo lucha, no, de verdad que no, ay yo le he robado tanto a Dios por esta casita, mi bebé, es una casita mía propia, mi amor, esta es tu Navidad, esta es tu regalía, gracias Dios mío, este diciembre nos va a entrar con buena vibra, yo siento que Dios nos tiene algo maravilloso en este año, ay mi bebé, tú siempre pensando en mí, mi hijo, te quiero tanto, si Dios quiere, Dios nos va a ayudar muchísimo, Tú sabes que lo mío es tuyo, yo está con nosotros, mi amor, cada día lloro por ti, cada día yo ruego porque nunca te pase nada, mi bebé, eso es así, mami, yo voy a estar celebrando con unos amigos que me siento contento, me siento feliz y tú sabes que me siento muy emocionado, esto hay que celebrarlo, Sí, mi amor, disfruta, disfruta mucho, cuídate mucho por ahí, te quiero mami, te quiero mi amor, ay Dios mío, gracias, Dígame vecino, cómo está usted, bien, estamos bien aquí, haciendo el oficio ahí, aquí con los aguas, y yo, a 50, ay mi hijo, él salió ahora mismo, salió él, salió a compartir con unos amigos por ahí abajo, yo veré si lo encuentro entonces, vaya, 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 vaya bien, a la orden, vaya. Cualquiera va a ir a comprar algo al hijo mío ahí, para guardárselo de cena, déjame ir. Oye, no es como antes, pero se siente el ambiente navideño, se siente, claro, y compartiendo, pero ¿y el delivery? El delivery no ha llegado, oye, pues cuando uno tenga, oye, el coro se está por al más allá, la cosa está buena aquí. ¡Ey, muchachos! Ya no la vamos a ver hoy, toma, agárrala ahí. Oye, eso, nosotros procurando un delivery, este hombre ya miran detrás o esto, adelante, para avanzar. Ustedes, aquí esperando un delivery, muchachos. Aquí, muchachos. Suelta ese delivery en banda, que de aquí para adelante, el que va a pagar todo soy yo. ¿Cómo? Ah, no, pues está bien la cosa. Hermano, me apodan hoy, me apodan hoy, el rey del dinero. La compañía me liquidó, me dio, ya tú sabes, un bojote cuate. Ey, ese trabaja por una compañía buena. Qué bien. Le voy a comprar una casa a la vieja. ¿Cómo? Ey, eso me gusta de ti, que tú eres, mira, ese tipo con su mamá, mira, lo da todo por la vieja. Eso me gustaría comprar a la mamá mía. Ustedes están como tenso, vamos a gozar, vamos a disfrutar. Sí, pero tú sabes que estamos en tiempo de Navidad, ellos lo que se nos pasa es gozando con la música. Hermano, la Navidad y cuando hay cuarto, Pablo, ves ese loco. No, viejo, ya se siente la brisa. Ey, brother, pero no. Hermano. No, pero cuando uno está gozoso y emocionado, le sale a tirar sus dos tiros para arriba. Brother, es que la Navidad es para uno reflexionar, men. Es que todo el mundo tira sus tiros y yo no puedo tirar un tiro. ¿Cuál es cuál? Yo lo que me gusta es mi merengue. Men, escúchame, yo no dije nada, está bien. Déjalo. Se fuera a todo el mundo, yo no tengo mi cuarto. Óyeme, la fiesta de la de esta noche va a estar buenísima. Claro, va a estar buena. Tú sabes que yo no manco para que estén iguales. Sí, pero tú tienes que bajarle dos a eso. Es que estamos en Navidad, hermano. Es para uno ver pero un año feliz. No, hermano, tengo que buscarla, tío. Está pasando algo, no, gracias, hermano, no quiero bebida. Tu mamá acabas de recibir un impacto de bala. ¿Un impacto de bala? ¿Cómo va a ser? Óyeme. Eh, antes, viejo. Eh, ven, corre, ven, corre. Ay, Dios mío, mami, 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 ay, Dios mío, fui yo que la maté. Fui yo que la maté, vaya, fui yo que la maté. Óyeme, deja de grabar. Mi emoción se convirtió en una tragedia. Dame 11. Yo me lo estoy en plenoculoso. Nunca debí disparar al aire. Tanto que te lo dije, que no disparas al aire. Pues la bala perdí. Se emocionó en esta Navidad demasiado, oye, bro. La bala perdí, la la mató. Quiero comprarte tu casa. Quiero comprarte tu casa. Ay, mi hijo, Dios mío. No quiero, no quiero verte en estas condiciones que tú estás. No quiero verte. No puedo. Mate a mi mamá. Cada día yo ruego porque nunca te pase nada, mi bebé. Una vida sin ti, yo no lo creo. Hace dos meses se fue con una estrella y le pedí un deseo. What? ¿Por qué cosa se fue con una estrella y le pedí un deseo? Yes.